Ya no seas tan hecia ni tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y hace de te tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando Y en caliente me fui enamorando Y me animé a robarte un besito Gracias por seguir estar aquí conmigo Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan derechito al cielo Mi amor, te quiero junto a mí Por siempre entiéndelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad pa' mí es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tienen las llaves Tus ojitos me enamoran cada día Y se diga de salita sonrisa Y es que tú Me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Así es que tus besos me llevan derechito al cielo Mi amor, te quiero junto a mí Por siempre entiéndelo Música Música Gracias por ver el video.